Hola amigos de YouTube, volví a hacer otro video, vamos con otro video de esta nueva era con computadora En este caso les traigo un video del WWE 2K19 o como decimos con Lula, el huehue Voy a hacer el modo carrera, nunca hice el modo carrera, nunca lo terminé, lo empecé Pero bueno, lo vamos a hacer con LitoClay, y quien mierda es LitoClay, LitoClay es uno de los personajes que eran creados con mi papá Y bueno, nada, en realidad este personaje lo creamos para un juego de boxeo, el Fight Night Champions si mal no recuerdo Pero bueno, vamos a utilizarlo para este modo carrera, vamos a tratar de mantener un poco la idea de quien era Bueno, ese personaje era más que nada para juegos tipo UFC o... Ah, no me sale el de boxeo, ¿no? Fight Night Entonces bueno, nada, para el WWE papá ya tenía su personaje, era KaitoZete, que hay un video donde aparece él en mi canal Pero bueno, nada, como la mayoría de mis amigos conocidos y todos saben, mi papá falleció Así que bueno, estas cosas son una suerte de hacerle un homenaje de que las cosas que con él hablamos no... Hablamos no, las cosas que con él creamos sigan vivas Y así mantener las cosas de él y sus recuerdos quizás de forma presente Y bueno, nada, básicamente eso Así que sin más introducción, sin más aburrimiento Vamos a meternos al modo carrera Bueno, voy a decirle algo porque está en inglés Voy a pelear esta noche Y la piba le dice... No hace falta porque voy todas las noches y le preguntas si es el tono Uh, supongo que puedo ver la resemblance, pero ese hombre es una gran historia de indie, ¿por qué estaría aquí flotando para un show? Hey, ¿está este viejo que te preocupa? Él es uno de los wrestlers No, 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 no Tienes divertido en el show Yo, pensé que los wrestlers tenían dinero, ¿por qué estaría conduciendo a alguna banda de bug? ¿Vale? ¿Vale? Buen punto Qué gran delito haciéndose el pelotudo Le está diciendo que no es el luchador Que está solamente promocionando Bueno, es lo que me gustaría decir Quiero decir, sobre el wrestler en el póstero Que es, um, definitivamente no yo Vamos, vamos Espero que te vayas a Mr. CQ No puedo detener a ese hombre O quizás te veré en la crowd Friday night Quiero decir, como fan, como fan Uh, definitivamente no de la ring Porque no soy un wrestler Bueno, se está haciendo bastante el pelotudo Eh... Voy a hacer un mejor esfuerzo para hacer un doblaje en vivo Un par de días después Supongo que Estoy llegando al show Siempre me llamó la atención como 2K Bah, 2K, no Los juegos de WWE en general Hacen autos tan genéricos y tan mal Eh... Es casi gracioso Que todo el esfuerzo que se pone Y que los vehículos y todo sea Mirá, qué lindo donde vivo Eh... Que... Que... Que le pongan tanto detalle a tantas cosas y otras cosas las hagan tan pero tan genéricas Cosas que... Llevan... Wow Flaco, hiciste una re transición para cambiarte la remera Eh... De carga Ahí está Bueno, acá estoy yo, supongo que el rival Quiero que conozcas a Matt Bloom de NXT Matt, este es mi proyecto Leto Clay, soy un gran fan Mr. Bloom ha estudiado todas las peleas en WWE, Japón Gracias, tienes que ser un true student Uff, amigo, no, esto mueve muy rápido Ah, mirá, le pusieron Van Gogh Ah, Matt Bloom viene a scautear a nuestro oponente, a Cole Quinn Y yo, uh, tengo que decidir Y vamos Vamos a decir que es bueno Cole es genial, no te vas a disapuntar Tengo mi atención a ti también ¿Puede, ¿verdad? Estás rustando a Cole Así que sería un poco difícil no... Sí, no es un buen punto Bueno, debería ir a estar listo Gracias por venir a él también Mucho gusto y gracias por venir Básicamente Vamos a hablar con Cole Ahora Voy a dar todo lo que tengo Y vamos a ver qué onda Y el otro se agranda Le dice No, ¿qué es esa? Lame Yo voy a ser de los mejores Y vos vas a seguir peleando en estas boludeces Creo que no llegue nada Por el ruido Y aparece Lito Clay En su primera pelea En el circuito independiente Uy, a todo esto yo tengo el minijuego de sumisión En uno que soy bastante malo Bueno, vamos a ver qué pasa Lito Clay Luchador técnico Mucha experiencia En las artes marciales mixtas En boxeo No tuvo mucho éxito En su carrera Y por eso se dedicó a la lucha libre profesional Donde vive el día a día Su rival Cole Queen No sabemos mucho Pero Por la apariencia me parece Es un mamarracho Pero la gente lo apoya Así que Por algo debe ser Dale, man, media hora para entrar En el que te hubiera Es una canción cheta Igual no lo voy a zatear Porque es la primera Vamos a dejarlo Hay que llenar En mucho tiempo En mucho tiempo de juego Yo este juego lo jugué Pero Uh, pará, pará Ya me veo que tengo malos controles Y Ah, estoy lentísimo No, ahí está Ok No, tengo malos controles Me parece Uh, ¿y esto? No, 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 no No, pará, pará Ah, no, claro Esto está conmigo Esto está conmigo Uf Están para el orto Pero para el orto Zarpado los controles Quiero que sepan Eh Ya encima lo puse en difícil Y estoy con Los controles para el orto Esto va a salir muy mal Pero Ya vemos como Lito Clay Arranca Dominando la pelea Vamos a ver Por cuánto tiempo puede Puede sobrellevarla Estos chicos Estos chicos Están atacando A los otros Con todo Pero Con la Cafeteria Estos chicos Estos chicos Van a traer la casa Estos chicos Estos chicos Van a traer la casa Como están malos controles No sé Como mierda Ya estamos Para el tuje Con eso No sé Cómo Cómo hacer los remates Y las demás cosas Supongo que lo adivinaremos Ya adivinaremos Cuando sea el momento Uh Que toque Ok Tranca Para qué me toleró El titular ese Si nunca lo pedí Me va a llevar tiempo Ajustarme a los controles Y demás El último Uff Para Para No me pegué Te dije El último WWE Que jugué Fue No sé El 2013 Creo Que era de Play 3 Mucho tiempo Sin jugar Uy No me voy a dejar Está bien Está bien Está bien No sé Que toque No sé Cómo se juega Esto Pero Pero bueno No importa Vamos Yo confío en vos Lito Todo YouTube Confía en vos Dependemos de vos Ah Ok 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 Entonces La puesta de espaldas Como Cómo se dice Esa mirada Terrible Ya está todo Coloradito Cold Queen Pero no quiero Hacerle El pin Yo quiero Hacerle mi movimiento Si Y ahora sí Ahora sí Dos No Se levantó Pero ¿Sabés qué? De esta No te va a salvar Ni la federal ¿Escuchaste? Cold Queen Estos dos Tienen una longa historia En BCW Si quieres Vear En cualquier De sus otros Mágenes Hay DVDs Para vender En nuestra Merch Table Todos los procedimientos Van a la charity Just kidding Van a mí Es expensive Para ejecutar Estos indie shows Ah Hijo de puta Llegó a la zona A la zona No a la cuerda Se me mezclan Los juegos Encima Porque La zona Todo es muy forno Muy puchí Se me mezclan Los juegos Ya es tarde Que se yo Meto excusas Para justificar Mis problemas Mis problemas En el léxico Dale Uno Dos Se sigue levantando Estuvimos muy cerca De ganarle Con la llave De rendición Recién Pero Si A nadie le importa Eso Nunca Siempre vi videos Pero nunca aprendí Para qué funcionaba Cada cosa Dale Ahora sí Ahora sí Dale Tiene que perder Ya está Uno Dos No Sigue aguantando Sigue aguantando Yo no te lo puedo creer Encima con lo que me cuesta a mí Llegar a los remates Y este tarado Aguantando los bifes Ya llegó No sé si me conviene No sé Si no pegarle Encima no No me invierte nada Terrible baile Se está comiendo Este muchacho Y yo me voy a terminar cansando Vamos Vamos a descansar un poco Apoyate en las puertas No te querés apoyar Bueno No Así me corrí Qué trago Me forcejean la pancita Ahora sí Ahora sí Me equivoqué Pero ahora sí Esa No la tenía esa Vamos a ver Ya está Ahora sí Uno Dos Tres Sí Ganamos Primera victoria Primera pelea Primera victoria Delito Clay No sé ni cuánto tiempo llevo grabado Yo creo que hay tiempo para Para uno más No, no quería esto Lo tengo que desactivar eso Primera victoria Delito Que festeja Claro El ring es de él Miralo Mirá cómo festeja Mi viejo llega a ver Que yo a su personaje Le metí tatuaje Y encima en la cara Y me deshereda Pero bueno Menos mal que no No lo va a ver Pero bueno Estaba siempre en contra De los tatuajes Y Y yo como buen hijo Fui y me tatué Estaba en contra De tenirse el pelo Yo fui y me tení Estaba en contra De los piercings Fui y me hice piercing Pero bueno Ahí nos festefi Fecita Eso Orlando Aquí vine Venga Voy a comprar un condo En la pared No hay pared en Orlando Bueno Entonces aseguro De que me deshacer Mi condo Con la pared De la pared Antes de empezar Haciendo grandes planes Tenemos algunas cosas Que discutir Como qué ¿Me escuchas? 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 No exactamente Para ser honesto No soy un fan De tu señor C Si no te gusta Tienes que cambiarlo Y yo tampoco Tampoco Yo tampoco Ahora Puedo llegar a algo Diferente Después que llegue a NXT ¿Fuera discusión? No creo que No te vas a ir a NXT No en cualquier momento Al menos Estás solo No listo Estaba más impresionado De tu oponente aquí No creo que el otro ¿Eso? ¿Me ofrece una oportunidad? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? He visto esto un tiempo Y sé talento ¿Es algún tipo de broma? Porque suponías estar aquí Para disculpar a mí Y no a él Los planes cambian todo el tiempo En este negocio Esa es una buena lección Para que aprendas Tengo que ir a encontrar mi flight Tú y Baron Estarán aquí Con los detalles En tu competencia No me arrepentir Mi decisión No lo haré Gracias Y dice que no No lo harás arrepentir Básicamente Yo te dije No me arrepentir Y mirá lo que pasó Wow Lo que hice Era darme todo Lo que tenía ahí ¿Ok? No puedo ayudar Pero que él ve más potencial en mí ¿Potencial? ¿O era tu chico Baron Aquí Me dejaste No Ahora Cole Se enoja con Baron Y dice que No pensaba Me costaría un golpe Y me dijo Que fue él Esto fue Madre Y su decisión ¿Crees que quiero ver a mis chicos de ir? ¿Y crees que Quieres estar aquí para siempre Estar en frente de un par de cientos de personas por dinero de mal Eso no es lo que me decía Solo digo Estamos construyendo algo bueno Aquí Además Si te dejaste ¿Quién diseñaría nuestros títulos? Solo hago tus títulos Porque nos pagas tan poco por el estrés Es tan malo Que el profesor tiene que vivir en su van Pensaba que Eso era una broma Solo vivo en cuando los tiempos son difíciles Lo que es la mayoría de la vez Ahora se están tirando palos entre ellos Básicamente No hay mucho gusto No hay mucho más Y ahora dice que se las arreglan Y Cole se enoja y se va a la mierda Básicamente Lito trató de ver el lado positivo y todo eso Y ¡Felicidades! Estoy realmente feliz por ti Y Baron Lo felicita a Lito También Sí, sí Hizo una gran pelea Yo confío Yo confío Fue Fue una gran pelea Sí, sí Próxima semana En caso de que ya se haya hecho muy largo voy a cortarlo acá y vamos a ver cómo seguimos y en caso de que no no lo voy a cortar acá y vamos a seguirlo y esto nunca lo van a ver ¡Gracias! ¡Gracias!